Fueira y Princes nos explicaba la historia del reino crepuscular, esos seres descendientes de los intrusos, personas las cuales intentaron apoderarse del poder de la trifuerza, quienes contaban con grandes poderes mágicos, debido a este acto despiadado, las deidades tomaron la decisión de enviarlos a un lugar paralelo, contrario a lo que el mundo de la luz es, un mundo lleno de oscuridad, en donde la luz no llegaba ni siquiera un momento, y solamente era un lugar con una claridad tenue, pero predominaba más la oscuridad, es así como nació la raza Twili, seres del crepúsculo que debido a lo que hicieron sus ancestros, fueron destinados a quedar en su mundo, sin embargo tuvieron su propia comunidad, con monarcas y líderes como lo fue Midna, y es aquí la última vez que vimos a dicha raza, siendo ellos luego destinados a quedar por siempre en este reino, porque Midna su líder destruyó el espejo para que no volviera a suceder lo que hizo Sant, el usurpador del trono, como dije, luego de todo esto no volvimos a ver a esta raza por ningún otro lado, sin embargo, si te dijera que Zelda Tears of the Kingdom parece tener una conexión con Zelda Twilight Princess, ¿Qué dirías? Zelda Twilight Princess es uno de los juegos que muchos de nosotros recordamos con ese apego y nostalgia, no solo por lo que el juego fue, sino por sus personajes y tremenda historia, que si bien es cierto, a simple vista en Breath of the Wild no se menciona nada sobre este juego, pero puede tener una conexión muy fuerte con la secuela, es por eso que en este video te traigo mi teoría, la conexión de Zelda Twilight Princess y Zelda Tears of the Kingdom, pero antes de comenzar, te doy la bienvenida a CentralN, tu canal de videojuegos centrado en Nintendo, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video, comenzamos. Recordemos que la raza Sonan era una tribu de personas las cuales practicaban mucho la magia, se consideraban bárbaros pero siempre tenían una gran conexión con sus deidades, en este caso podemos ver diferentes estatuas en el bosque como dragones, búhos y jabalíes, lo curioso de esta tribu es que de la nada desaparecieron, sin dejar rastro de a donde fueron, en las reinas del bosque podemos ver diferentes estatuas y cosas que nos podrían dar a conocer más sobre la cultura, como los ropajes e incluso la fuente del valor que se encuentra en las profundidades de este bosque. Lo curioso es que conocemos mucho el origen de todas las razas, así como lo de los Orni, quienes evolucionaron de los Zora y los Koloks, quienes evolucionaron de los Kokiri. Pero de aquí surge la pregunta, entonces de donde salieron los Sonan, alrededor de la saga Zelda tenemos ejemplos de raza que simplemente dejaron de aparecer, como lo fueron los Minish y en este caso los Twili, pero no por una razón en específico o porque se han extinguido, simplemente porque ya no han salido en juegos, pero esto no significa que ya no estén en el universo de la saga Zelda, y es aquí donde podremos ver la conexión de Twilight Princess con Zelda Tears of the Kingdom. Si recuerdan, hace unos meses les compartía otra teoría en el canal, en donde les explicaba un poco cuál podría ser el origen de dicha tribu, ya que sí, en el juego no se menciona nada de ellos, pero para resumir un poco lo que les mencionaba en ese video, es que los intrusos, personajes quienes intentaron conseguir el poder de la Trifuerza, luego fueron cautivos, y a pesar de que personajes como Midna al inicio mostraban hasta cierto punto ese egoísmo y avaricia de solo preocuparse por sí misma y dejando de lado el mundo de la luz, tuvo un desarrollo increíble, en donde vio por fin que ambas naciones podían vivir en paz, y es así, como luego de como la princesa Zelda decidió sacrificarse por ella, como Link luchó para ayudar no solo al mundo de la luz sino también al crepúsculo, finalmente Midna comprendió todo, y para que no volviera a ocurrir lo ya sucedido, decide destruir el espejo del crepúsculo con una lágrima. La raza de los Tweedli y Midna compartían el uso de la magia y tenían un gran poder, características que pueden encajar totalmente con la tribu Sunan, claro, esto no significa directamente que serán los Sunan quienes evolucionaron de los Tweedli, ya que aún quedan muchas preguntas en el aire, como de donde volvieron a salir, pues el espejo del crepúsculo fue destruido, no habría manera que ellos volvieran a pisar el mundo de la luz sin esto, claro, puede que siempre haya habido otra forma de haber salido, pero esa era la más directa que nosotros conocemos, sin embargo, con todo lo que vimos en el tráiler, desde el color del logo y muchas otras referencias, podemos deducir que hay una extraña conexión con todo esto, pues incluso, si recordamos bien, en el robaje de Ganondorf hay una forma de un dragón, lo cual se asemeja muchísimo al logo que se encuentra detrás del nombre de la secuela, y si nos ponemos al ver al Gerudo que se encuentra en el primer tráiler, es el que más similitudes guarda, con esta versión de Ganondorf, al de Twilight Princess, por lo tanto, también podría ser una señal que el Ganondorf al que vimos en el tráiler, resultaría ser el mismo, además, si recordamos bien, al final de Twilight Princess, el final es muy ambiguo, podríamos decir que murió, pero en ningún momento logramos ver el cuerpo de Ganondorf tirado en el suelo, simplemente esta escena. Además, la maldición puesta por Demise todavía sigue en pie, lo que significa que de alguna manera u otra, la lucha iba a continuar, es por eso que llegamos a la conclusión de que Ganondorf probablemente no murió, simplemente fue sellado nuevamente como pasó en Ocarina of Time. Lo más interesante no solo es esto, también si nos fijamos en los colores que diferenciaban a la raza Twilly, era el verde muy brillante, lo cual también está en el cuerpo de Midna y también en el de los demás Twilly, mismos colores que vemos utilizados en el logo, en el brazo de Link y también en la figura que vemos al final del tráiler. Todo esto resulta ser muy interesante, porque incluso la espada que está puesta en el logo se asemeja mucho al patrón de color del cuerpo de los Twilly, es por ello mismo que pensamos que hay una cierta conexión con los Onan, y por ende en la secuela ahora llamada Tears of the Kingdom, puede ser que nos digan más sobre esto, y siendo de esta manera podríamos llegar a la conclusión de que la criatura o la persona que vemos en medio del altar podría tratarse también de una reina o princesa de los Onan, quien podría ser descendiente de los antiguos Twilly, quienes ahora son conocidos como los Onan. No podríamos decir que es Midna, pues ha pasado muchísimo tiempo desde los acontecimientos de Twilight Princess, sin embargo, puede que sí se trate de los descendientes de esa antigua tribu crepuscular, pero bueno, anunciada la secuela, son demasiadas preguntas. Puede que simplemente se trate de una coincidencia, pero me gustaría pensar que no, y pensar realmente que hay una conexión existente entre estos dos juegos, y la línea temporal de Link niño. Solo espero que en esta secuela aborden temas más oscuros y fuertes, pero dime, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que existe una conexión entre Twilight Princess y Tears of the Kingdom? Deja tu comentario en la parte de abajo. Y bueno amigos, hasta aquí el video de este día. En serio te doy las gracias por haber llegado hasta aquí, pues la secuela nos tiene muy emocionados a todos, desde que salió su nuevo trailer. Pero bueno, si quieres ver más teorías o curiosidades, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Eso y un fuerte like sería de muchísima ayuda. Pues estás en CentralN, tu canal de videojuegos centrado en Nintendo. Hasta la próxima.